Estábamos discutiendo sobre el tamaño, ¿verdad? Y lo que las mujeres decimos. Por ejemplo, cuando hay un grupo de amigas, hay un grupo de amigas, y una de ellas termina con el ex, es fácil, es común que todas conozcamos el tamaño del pene del ex. Porque empezamos a decir que lo tiene chiquito. Sí, pero también tengo que decirte que las mujeres, cuando están con las amigas y están saliendo con un tigre, las tigres, las que saben de veras, las que tienen experiencia, dicen no, él es medio flojo, aunque sea un tiguerón, para que no se lo goloceen. Ah, ¿es un truco? Ay, sí, es un truco, mi amor. Ay, no se puede golocear. Ah, pues siempre digo que es malo. Sí, ay, no, yo estoy conmigo porque él es bueno y cosas, él es un buen hombre y cosas, y me ayuda, tú sabes, y no me da problemas en mujeres, y tú le vas a decir que me desbarató y que no puedo caminar. No, las mujeres no dicen eso, ¿no? Ah, ok. Porque las demás dicen, epa, uff. Te lo golocean. Eso lo aprendí de la maestra, doctorado en sexualidad, Chedi García. Muy bien. Vamos a llevarnos de ella. Doctora, hablando del tema de los genitales, a través de las redes sociales, hay muchas preguntas, muchos comentarios, y uno de ellos hace referencia, entonces, ¿a qué, cómo se tiene que comportar una persona que tiene problemas con sus genitales y con su aspecto? ¿Cómo empezar a aceptarlo? Tanto por el tamaño, por el color, por la cuestión y todo eso, porque estamos luchando contra una educación, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y también con el tema de la circuncisión, hay muchos hombres que no están circuncidados, la mujer estéticamente no le gusta, eso también puede afectar mucho e impactar a la hora de tener relaciones sexuales. Por eso, pero también, Rocío, algo que yo decía ahorita, le decía a la gente del Instagram, y quiero repetirlo, cuando nos llegan parejas con el tema de que si lo tengo de esta forma, si no tengo otro, lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que el sexólogo no puede ver sus genitales. No puede decirle, no, vamos a encuérase, para yo ver, oiga, me salgan corriendo de ahí. Ni tocarme, ni nada. No, 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 el sexólogo solamente puede escucharlos a ustedes. Esta cosa, no te voy a negar, hay personas que me dicen, mira, yo la verdad que no siento nada, él tiene un buen tamaño, pero yo creo que lo tiene muy flaquito, porque yo no siento nada, entonces yo comienzo a hacerle preguntas a ella, porque hay mujeres que cuando lubrican mucho, Rocío, puede tenerlo de nueve pulgadas y no va a sentir, porque la lubricación cuando es mucha, cuando es muy abundante, no se siente el roce, entonces por eso es tan importante ir donde el profesional, que sí sabe y que va a tener la ética para manejar esto, entonces tú le preguntas, y cuéntame cómo es tu lubricación, que muchas veces te dicen, yo tengo que tener un pañito ahí puesto, porque yo por allá abajo, son chorros, eso es chorro de lubricación, entonces aquí hay un tema orgánico que yo debo de enviar donde el ginecólogo. ¿No es bueno lubricar tanto? No, no es bueno, la lubricación, la lubricación es obligatoria, sin la lubricación, para la mujer y para el mismo hombre, es traumático, pero cuando la lubricación se convierte en un problema, que el mismo hombre te dice, es que yo no siento nada, porque el hombre necesita de la fricción, el hombre necesita sentir esa cavidad húmeda, pero a la vez un poco estrecha, entonces el hombre te dice, yo no siento igual, la mujer te puede decir, no, lo ves que tú lo tienes como un lapicito, entonces yo no le puedo decir, ven, déjeme ver su lapicito, el sexólogo no puede ver nada, entonces yo lo que hago es que los mando, los envío donde los respectivos médicos, muchas veces el médico, gracias a Dios aquí en República Dominicana pasa, el ginecólogo me llama y me dice, sí, mira, aquí hay un problema de una lubricación excesiva, entonces vamos a ver qué podemos hacer, porque ahora, mientras tanto, ¿cuál es el truco que yo utilizo? para ver si eso es así, ¿cuál? vamos a hacerlo bañándonos, cuando tú estás en el agua, por eso podrás ser muy romántico y muy bonito, dir que en el agua, en la piscina y que estamos en la playa, pero eso está reseco, entonces ahí la mujer me dice, ah no, espérate, pues como de barata, entonces digo, tú ves, entonces ahí me habla de que tú tienes una alta lubricación, ¿ok? porque a los sexólogos no nos gusta tanto que se haga en el agua, porque cada vez que el pene sale y entra, entra agua, entonces no le voy a negar que eso conlleva muchas infecciones, así como también hay vientos, ustedes saben que entran vientos, ¿verdad? y después tenemos toda una sinfónica, ¿verdad? tiquita, pum, patra, tim, pum, pum, es porque entra aire, en ciertas posiciones, cuando el pene se retina y vuelve y entra, entra aire, ok, entonces eso es normal, entonces, pero yo lo mando, yo le digo a la pareja, van a truquearse, hay médicos que no ponen tratamiento con relación a la lubricación, sino que yo lo que le digo a la mujer es que no tengan mucho escarceo, es decir, que ese tiempo antes de la penetración sea muy corto, ¿por qué? porque la mujer va a comenzar a lubricar y que tenga siempre un paño húmedo de agua fría.